hola bienvenidos como estáis todos espero que estéis muy muy bien estamos nuevamente con un nuevo vídeo después de las leyes ni en esta ocasión vamos a convocar más exactamente a lucia vamos a explicar este tanque semitan que vale para lo que sirve y un equipo con tres opciones tres pokémon una parte de luya con los que puede ir bastante bien y básicamente dado que el tipo siniestro es muy raro puede ser un equipo bastante interesante bien pues vamos a convocar a lucia lo primero bien aquí pues como veis tenemos a lucia y como veis está perfecto más 10% de ataque especial que es lo que usa y menos 10% de ataque físico que es lo que no usaría vamos a ver sus skills la primera en aerial strike ataca a todos a todos los enemigos causando daño de tipo volador de especial ataque donde volará donde volará una ronda y luego atacará con un gran poder que tiene una con más que un gran poder que tiene una alta posibilidad de causar un golpe crítico su poder de 45 esta es su habilidad grande vamos con el siguiente aire expresión también de tipo volador atacará un solo enemigo con poder del 60 por supuesto especial ataque y también tiene una alta posibilidad de causar crítico su tercera que va a recuperar digamos vida dependiendo de su ataque especial máximo es una condición que va a ir variando dependiendo de la colección de su ataque especial máximo y del resto de vida que le quede va a recuperar más o menos cantidad de vida nos están diciendo que es una condición cambiante y que va a poder estar activa tres turnos que se puede activar cada tres turnos y la última es el calmin que lo que va a hacer es subir su ataque y su defensa especial durante tres rondas y la que es activa lo que es una habilidad va a incrementar su poder de ataque y su defensa especial un 5% con lo cual por eso decía que es así como un semi tanque vamos a convocarlo y ahora voy a decir más o menos con qué pokemon se puede llevar bien este pedazo pajarito legendario aquí lo tenemos tiene lujia vale y desbloqueamos una nueva fase al obtener la lujia de las nuevas que hay añadido aquí tenemos salud ya bastante guapo muy 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 bonito vamos a darle ok y ahora como digo vamos a ver todos porque con los que se puede llevar bastante bien puedo convocar a uno de ellos pero me lo estoy pensando vamos a bajar porque uno de los que se va a llevar muy bien va a ser con tapulele vale tapulele ya sabéis que es bastante bueno es tipo psíquico nada vale su moon kepper es bastante bueno hace un 135% de daño un solo objetivo y es capaz de reducir el ataque y el ataque especial del objetivo un 30% durante tres rondas después tenemos su segunda skill de este tapulele que es el extrasensorial vale que simplemente pues va a hacer 80% de daño de ataque físico a un solo oponente y estas son las interesantes el psiquis terrain todos los miembros obtienen un 20% de probabilidad de moverse después de cada movimiento incrementará las skills de tipo psíquico un 100% el poder y un 50% la defensa y defensa especial de los que sean tipo físico psíquico por eso digo que puede ser un equipo interesante lujia tanqueando estas como bufador y semi protector pueden ser interesantes y ahora diré el tercer las dos posibles tercer miembros del equipo elegir entre uno y otro después está el nature's magnec de tipo hada de ataque especial como estáis viendo también que se basa en el 20% de del hp y no ganará la defensa del rival causando el daño al enemigo ya esté en el aire ya esté bajo el agua o ya esté excavando es decir que los enemigos que estén en el aire que esté bajo el agua como ataque que por ejemplo puede hacer palkia que se meten bajo el agua pues le va a dar le va a afectar y es un poder de 40 bastante interesante y la última que también muy interesante va a incrementar el especial ataque un 5% ya sabéis entre estos ataques que lanza y que puede subir como hemos visto es esta perdón el psique terrain que va a subir el poder de los pokemon tipo psíquico un 100% y su defensa y defensa especial un 50% es bastante bueno ya os digo lujia tapulele y ahora voy a dar dos opciones la primera va a ser de osis vale es una de las opciones un atacante puro y duro ahí nato es una de las opciones a ver si encuentra de osis aquí lo tenemos de osis es una de las opciones lo interesante va a ser en su forma de velocidad este también está perfecto ahora mismo con su personalidad model y aquí tenemos el hiper rayo vale 250 por ciento del año no hay nada que explicar una brutalidad lo que pasa que después va a tener que recargar el turno después tenemos el psíquico 75 por ciento del año el cosmic power es interesante va a incrementar un 30 por ciento la defensa y el ataque especial durante tres rondas de un objetivo de un nuestro equipo nuestro equipo es que tenemos como uno tipo fantasma 90 por ciento del año muy padre bastante bueno un ataque un atacante interesante iba a incrementar un 3% del ataque especial Tina defensa física la defensa especial y la velocidad con lo cual es bastante bueno esta sería la tercera acción ya hemos visto tapulele deosis y luki serían tres opciones de equipo y una última opción es un poco menos viable que deosis vale un poco menos solamente sería célebi perdemos ataques y ganamos ya sabéis en curación en beneficio célebi no tiene mucha explicación ya lo hemos visto antes esto va a remover todos los estados perjudiciales de los aliados y voy a recobrar un 20% de la vida de todos los aliados sin duda así como va a hacer que estén prevenidos de volver a ser causados de bus durante tres turnos después es el único ataque que no nos interesa 60% de daño después en nature gris bastante bueno que va a hacer que sean nuestros podemos inmune a estar confuso estar paralizado y a estar dormidos y se recupera al 100% en una ronda y el efecto va a durar tres ronda la siguiente habilidad en nature power va a incrementar un 30% el ataque y ataque especial de todo nuestro grupo y la pasiva es que durante el combate durante cada ronda vamos a recibir una defensa skill y recuperaremos un poco de vida bien pues como cada lugia he dado un equipo entre comillas interesante para lugia espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente vídeo